En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, el Señor esté con vosotros. Empezamos la Santa Misa dando gracias a Dios y pidiendo perdón por nuestros pecados. Dios Todopoderoso. Dios Todopoderoso y Eterno, a quien instruidos por el Espíritu Santo nos atrevemos a llamar Padre, renueva en nuestros corazones el espíritu de la adopción filial para que merezcamos acceder a la herencia prometida por Jesucristo nuestro Señor. Lectura del libro del profeta Ezequiel Me fue dirigida esta palabra del Señor, Hijo de hombre, hazle conocer sus acciones detestables a Jerusalén. Di, esto dice el Señor Dios a Jerusalén. Por tu origen y tu nacimiento eres cananea, tu padre era amorreo y tu madre hitita. Así fue tu nacimiento. El día en que naciste no te acordaron el cordón, no te lavaron con agua para purificarte, ni te friccionaron con sal, ni te envolvieron en pañales. Nadie se apiadó de ti, ni hizo por compasión nada de todo esto, sino que por aversión te arrojaron a campo abierto el día que naciste. Yo pasaba junto a ti y te vi revolviéndote en tu sangre y te dije, sigue viviendo, tú que yaces en tu sangre, sigue viviendo. Te hice crecer como un brote del campo, tú creciste, te hiciste grande, llegaste a la edad del matrimonio, tus senos se afirmaron y te brotó el vello, pero continuabas completamente desnuda. Pasé otra vez a tu lado, te vi en la edad del amor, extendí mi manto sobre ti para cubrir tu desnudez. Con juramento hice alianza contigo, oráculo del Señor Dios, y fuiste mía. Te lavé con agua, te limpié la sangre que te cubría y te ungí con aceite. Te puse vestiduras bordadas, te calcé zapatos de cuero fino, te ceñí de lino, te revestí de seda. Te engalané con joyas, te puse pulseras en los brazos y un collar en tu cuello. Te puse un anillo en la nariz, pendientes en tus orejas y una magnífica diadema en tu cabeza. Lucías joyas de oro y plata, vestidos de lino, seda y bordado. Comías flor de harina, miel y aceite. Estabas cada vez más bella y llegaste a ser como una reina. Se difundió entre las naciones paganas la fama de tu belleza, perfecta con los atavíos que yo había puesto sobre ti, oráculo del Señor Dios. Pero tú, confiada en tu belleza, te prostituiste, valiéndote de tu fama, prodigaste tus favores y te entregaste a todo el que pasaba. Con todo, yo me acordé de mi alianza contigo en los días de tu juventud. Y estableceré contigo una alianza eterna, para que te acuerdes y te avergüences, y no te atrevas nunca más a abrir tu boca por tu oprobio. Cuando yo te perdone todo lo que hiciste. Oráculo del Señor Dios. Palabra de Dios. Has cesado tu ira y me has consolado. Has cesado tu ira y me has consolado. El Señor mi Dios y Salvador, confiaré y no temeré, porque mi fuerza y mi poder es el Señor, Él fue mi salvación, y sacaréis aguas con gozo de las fuentes de la salvación. Has cesado tu ira y me has consolado. Dad gracias al Señor, invocad su nombre, contad a los pueblos sus hazañas, proclamad que su nombre es excelso. Has cesado tu ira y me has consolado. Tañed para el Señor que hizo proezas, anunciadlas a toda la tierra. Gritad jubilosos habitantes de Sion, porque es grande en medio de ti el Santo de Israel. Has cesado su ira y me has consolado. Aleluya, aleluya, aleluya. Acoged la palabra de Dios, no como palabra humana, sino cual es en verdad, como palabra de Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se acercaron a Jesús unos fariseos y le preguntaron, para ponerlo a prueba, ¿es lícito a un hombre repudiar a su mujer por cualquier motivo? Él les respondió. ¿No habéis leído que el Creador en el principio los creó hombre y mujer y dijo, por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne? De modo que ya no son dos, sino una sola carne, pues lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Ellos insistieron. ¿Y por qué mandó Moisés darle acta de divorcio y repudiarla? Él les contestó. Por la dureza de vuestro corazón os permitió Moisés repudiar a vuestras mujeres, pero al principio no era así. Pero yo os digo que si uno repudia a su mujer, no hablo de unión ilegítima, y se casa con otra, comete adulterio. Los discípulos le replicaron, si esa es la situación del hombre con la mujer, no trae cuenta a casarse. Pero él les dijo, no todos entienden esto, solo los que han recibido ese don. Hay eunucos que salieron así del vientre de su madre, y a otros los hicieron los hombres. Y hay quienes se hacen eunucos ellos mismos por el reino de los cielos. El que pueda entender, entienda. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Este es el famoso texto evangélico donde el Señor rechaza abiertamente, tajantemente, el divorcio. Pero empieza como una trampa que le ponen. Y si le ponen una trampa, es porque ya sabían que Jesús estaba en contra del divorcio, sino porque le preguntan sobre ese tema. Le han puesto una trampa para ponerlo en evidencia delante del pueblo, que era abrumadoramente, prácticamente todo el pueblo estaba a favor del divorcio. Hablo del pueblo de Israel, naturalmente la parte masculina, seguramente la parte femenina, no era tan divorcista como los hombres. El Señor rechaza el divorcio. Lo sabían y le preguntan. Y entonces lo deja claro. No es que es en este momento que rechaza el divorcio, sino que Él rechaza el divorcio. Así se lo había dicho a sus discípulos. Y esos, algunos de ellos por lo menos, lo habían comentado fuera del círculo de los discípulos. Y entonces los fariseos aprovechan la ocasión y ven una oportunidad para ponerle, hacerle enemigo o quitar su popularidad entre el pueblo. El Señor rechaza el divorcio. ¿Por qué lo hace? Porque cree en el amor. Pero no en el amor del sentimiento. El amor del sentimiento, que es maravilloso, no es una cosa mala. Sin embargo, el amor del sentimiento es frágil. Puede durar muchos años, incluso toda la vida, pero es frágil. Y en muchas más ocasiones que la perseverancia, lo que ocurre es la fragilidad y la desaparición. ¿Cómo se puede mantener una familia? ¿Cómo se puede emprender un proceso, un proyecto tan importante como tener hijos, educar a los hijos, ayudar a esos hijos, a dar los primeros pasos en la vida, si no hay fidelidad, si no hay perseverancia en esa unión? Incluso, ¿cómo se pueden sostener los esposos entre sí? Y si cuando desaparece o se atenúa el sentimiento, se rompe esa unión, para ser después sustituida por otra y luego por otra, y luego, quién sabe, por cuántas. El amor, que es lo que nos enseña Jesús, es una cosa muy bella, pero precisamente por eso es una cosa que implica sacrificio y implica esfuerzo. No podemos entender el amor verdadero si no entendemos que tenemos que pasar pruebas y que tenemos que estar dispuestos a abrazar la cruz. Si pensamos que el amor es algo que, cuando no existe el sentimiento, ha desaparecido el amor y se va, no solamente es el matrimonio y con él la especie humana, la que está en peligro, sino que es cualquier cosa de la vida. ¿Cómo puedes perseverar en un trabajo? Si cuando deja de apetecerte ir a trabajar, pues entonces ya no vas, ¿de qué vas a vivir? ¿Te van a despedir de cualquier empresa? ¿O tú te vas a ir desde cualquier empresa? No se puede hacer nada en la vida si no hay perseverancia. Y no puede haber perseverancia si uno no abraza la cruz. Los sacrificios que lleva consigo cualquier cosa y muy en especial la familia. La familia es nuestra vida. Los animales, las plantas, tienen lo que se llama en biología un nicho ecológico. Un dromedario, una jirafa, no puede vivir en el polo norte. Una planta tropical, tampoco. Hay climas o hay situaciones de luz o de temperatura, de humedad, que hacen que esa planta o ese animal en ese otro sitio no pueda sobrevivir. El hombre no. Es el único animal, en el sentido de que somos animales racionales, es el único que puede vivir en el polo norte o en el desierto del Sáhara. Que habita las cumbres de las montañas o vive en lugares como el mar muerto, por ejemplo, que están bajo el nivel del mar. Nuestro nicho ecológico no es tanto el clima cuanto la familia. Sin la familia no podemos vivir. Somos la especie, el animal, la especie más frágil cuando nace. Si miras un pollito, el pollito de la gallina, apenas con su pequeño pico, rompe la cáscara del huevo, sale y enseguida empieza a picotear, va detrás de la mamá, que le protege, pero sería suficiente, si no hubiera depredadores, sería suficiente por sí mismo para salir adelante. Incluso los mamíferos más cercanos a nosotros, que necesitan el cuidado de sus padres, sobre todo de sus madres, son muchísimo más rápidos en su evolución, en su independencia. El ser humano necesita la familia y la necesita unida, necesita la mamá, por supuesto, pero también el padre. Necesita un modelo materno y un modelo paterno. Si no, primero nos morimos porque no somos capaces de sobrevivir por nosotros mismos. Y después, en el caso de que tuviéramos alimentación y cuidados higiénicos y sanitarios, necesitaríamos un equilibrio afectivo que solamente nos lo da la familia. Bueno, pues, para proteger la familia, para proteger la especie, el Señor Dios Todopoderoso y Jesús en el Evangelio de hoy habla al inicio, está citando el Génesis, Dios estableció que la unión del hombre y de la mujer fuera permanente, fuera estable. ¿Hay excepciones? Sí, la Iglesia las ha permitido siempre, por ejemplo, la separación matrimonial, cuando hay situaciones graves, por poner un ejemplo, de violencia, la separación, la Iglesia la ha permitido siempre, distinto la separación del divorcio. Hay excepciones en otros aspectos, pues habrá que verlo como excepciones, y de hecho la Iglesia tiene los procesos de nulidad matrimonial, no para romper el vínculo, sino para establecer, después de un serio estudio, que el vínculo nunca existió. Pero la nulidad matrimonial no es el divorcio de los católicos, es una cosa muy diferente para un católico. Las palabras del Señor son intocables. El que se divorcia de su mujer o de su marido y se casa con otra o con otro, comete adulterio contra la primera o contra el primero. No podemos. Tenemos que abrazar la cruz y naturalmente eso significa que tenemos que ser muy precavidos, previsores, antes de contraer matrimonio. Para eso debería de servir el noviazgo y también la preparación de los cursillos prematrimoniales. La familia es, después de Dios, lo más importante que tenemos. Sin la familia no podemos vivir y el divorcio rompe la familia. Escuchemos las palabras del Señor y pidámosle, como siempre, que nos ayude a perseverar, que nos ayude a amar de verdad. Un amor que no se limite al sentimiento, sino que demuestre su autenticidad precisamente cuando el sentimiento disminuye. Que así sea. elevamos nuestras súplicas al Señor, pedimos por la Santa Iglesia de Dios, por el Papa, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los enfermos, los que no tienen trabajo, los refugiados, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que termine la guerra en Ucrania, para que termine la persecución contra los cristianos en tantos países musulmanes o dictaduras comunistas, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por nuestros bienhechores, por los que nos piden oraciones, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Acoge Dios Todopoderoso las súplicas de tu pueblo que confía en tu amor. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Sólo desde el amor la libertad termina. Sólo desde la fuerza bendito sea el Señor por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos, él será para nosotros bebida de salvación. Bendito sea el Señor por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos, él será para nosotros bebida de salvación. Bendito sea el Señor por este vino, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Acepta, complacido Señor, los dones que en tu misericordia has dado a tu iglesia para que pueda ofrecértelos y que ahora transformas con tu poder en sacramento de nuestra salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros y con tu espíritu. Levantemos el corazón lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. pues aunque no necesitas nuestra alabanza es don tuyo el que seamos agradecidos y aunque nuestras bendiciones no aumentan tu gloria nos aprovechan para nuestra salvación por Cristo Señor nuestro. Por eso unidos a los ángeles te decimos Santo, Santo, Santo es el Señor Dios del Universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria o sana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor o sana en el cielo. Santo eres en verdad Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor. el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan. Dándote gracias lo partió lo dio a sus discípulos diciendo tomate y coméd todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomate y bebed todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe anunciamos tu muerte proclamamos tu resurrección en el Señor Jesús. Así pues Padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra con el Papa Francisco con nuestro Bispo Agustín y todos los pastores que cuidan de tu pueblo llévala a su perfección por la cárida. Acuérdate Señor de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro. De misericordia de todos nosotros. Así con María la Virgen Madre de Dios su esposo San José los apóstoles cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con Él y en Él a ti Dios Padre Onipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Llenos de agradecimiento al Señor le decimos Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos Señor de todos los males concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro salvador Jesucristo tuyo es el reino tuyo el poder y la gloria por siempre Señor Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz os dejo mi paz os doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos la paz del Señor esté siempre con vosotros y con tu espíritu daos unos a otros la paz Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo danos la paz este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo dichosos los llamados a esta cena Señor no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanarme creo Jesús mío que estás realmente presente en el santísimo sacramento del altar te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte dentro de mi alma pero como ahora no puedo comulgar ven al menos espiritualmente a mi corazón y como si ya te hubiese recibido te abrazo y me uno del todo a ti Señor no permitas que me aparte de ti Amén la comunión en tus sacramentos nos salve Señor y nos afiance en la luz de tu verdad por Jesucristo nuestro Señor Amén el Señor esté con vosotros y con tu espíritu la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros Amén podéis ir en paz debemos gracias a Dios Dios te salve Reina y Madre de misericordia vida dulzura y esperanza nuestra Dios te salve a ti llamamos los desterrados hijos de Eva a ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas era pues Señora abogada nuestra vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos y después de este destierro muéstranos a Jesús fruto bendito de tu diente o clementísima o piadosa o dulce y siempre Virgen María ruega por nosotros Santa Madre de Dios para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo Amén Jesús me fío de ti te quiero te adoro te doy gracias te pido perdón te pido gracias y me ofrezco a ti como María Amén Amén Amén